del hombre que amas. Apostemos, no creo que venga. ¿Apostemos? No tienen que hacerlo. Buenas noches. Hola, bienvenido. Lo siento, me atrasé un poco. Aquí tienen, puede contarlo. No hace falta. Debe ser la suma correcta. ¿Y el dinero de Sevgi? Sevgi es una buena amiga, lo sabe. Podemos verlo después. Bien. Si tú lo dices, así será. Me parece que ya cumplí con todo lo que le debía. No lo sé. Eso ya lo veremos. Bien. Buenas noches. Eres increíble. Dijiste tres días y trajo el dinero en tres días. Bueno, no es fácil ser jefe. Me voy. Buenas noches, muchachos. Sí, estés bien, amigo. Sí, el dinero de evolvementацию. Sí, nos vemos.